y que no cortaron unos chiltepines unos chiles para comer con unos frijoles caldudos aquí con las nietas de doña coyo ricos chiles vamos a comer unos ricos frijoles caldudos con mucho queso frijoles de olla a ver que le echaron chile verde te lo hiciste en chiquilla quien lo hizo con machucador miren que rico así caldudo y el queso miren ah que rico huelen y aquí están las tortillas sobaqueras miren granitas de doña coveta miren las brasas vamos a comer unos ricos frijoles es desayuno verdad? si es desayuno que hicieron ahorita de negocio? o van a hacer apenas? tostado y tortillas de mantorra tienen tostado? y me quiere? si mi señora quiere ah miren también hay una carnita aquí seca la sal están asando aquí para comérsela con los frijoles no amaro? a ver como van aquí las cosas miren aquí esta la verdura bien caldudos miren aquí están los frijoles caldudos, el quesito, la batea, tortillas gorditas, carne seca, asada, verdura vamos a comer, a desayunar, se lució la chiquilla con este banquete miren que rico plato de frijoles caldudos, están muy buenos son chitepines o son chitepines? o son chitepines? o son chitepines? o son de esos del yayo son de los que son del yayo? si pues son de los que son del yayo también que buenos están eh? se las rifasen chiquilla aún chiquilla y luego la leña pues muy buena y luego miren las carnitas aqui de aquí sale la machaca no? no manda la machucan con la plana con el ajo con la piedra, el ajo y á y aquí está la verdurita un poquito de cebolla si te pina es este si te pina es rojo que rico deberían de vender frijoles paldudos bueno, un saludo, muchas gracias un rico platillo